Bienvenidos de vuelta al canal chicos, seguimos aquí en Yordur en nuestro episodio número 5 y hoy vamos a tener que hacer un par de cositas de nuevo ya que he visto los comentarios me habéis dicho que necesitarían dinos de más nivel, que es cierto así que he subido el nivel de los dinos que hacían falta porque salían, como ya habréis visto, salían de muy bajo nivel así que vamos a buscar algún reyx, ya que tengo dardos tranquilizantes, ¿vale? y también vamos a hacer nuestro primer viaje entre mundos así que acompañadme en esta increíble aventura vale, por primero os quiero enseñar que ya he rellenado la forja ya tengo aquí metal haciéndose, como veis me he pasado un buen rato cogiendo metal y vamos a coger a... no sé si irme con el Desmodus creo que sí que ir con el Desmodus igual mejor bueno, vale, ya de paso bebemos agua y vamos a ver si encontramos algún rex bueno y también vamos a esto, ¿cómo se llama? a viajar a... a entre mundos ahora mismo creo que uno es Jotunheim y Asgard, ¿no? si no me equivoco vale, supone que para viajar entre reinos está por aquí también podría utilizar la R, pero quiero enseñaroslo quiero enseñaros el sitio para viajar entre mundos vale, tendría que estar por aquí ya la entrada vale, ¿es eso? creo que sí que es eso vale, vamos a entrar pues esto igual no vale, me parece que no, que esto no va a ser ¿what? ¿y esto? ¿ahora y esto? ala, qué guapo, ¿no? canina, mabe, un dodo, una obis qué guapo está esto, ¿no? oye, aquí estaba esto con esta nota ala está tremendo esa qué guapo, qué guapo, en serio está muy guapo esto que han hecho aquí vamos a ver y vamos con nuestra misión a ver ahí está, ahí está ¿veis? aquí está no os he mentido, no os he mentido tranquilo vamos, entramos no, no he dado que me de acuerdo ahí, chicos, mira qué preciosidad, por Dios belleza vamos a coger esto y vamos a irnos aquí vamos a irnos a este primero ¿bato? le he puesto la pared a, este si no me equivoco es Asgard sí, es Asgard pues nuestro transporte, vamos a Asgard nuestro primer viaje, chicos nos vamos a Asgard uy, que me salgo, que me salgo no sé lo que me encontraré no sé lo que me encontraré dos, dos, uno nos vamos hemos llegado eh, no me puedo mover estoy bocado eh, estoy bocadísimo ahora ¿qué? qué bonito que no sé qué dinos pueden aparecer por aquí y nos puedan servir la verdad hay un mamut mamut, mamut mamut ahora mismo no me sirve de nada a ver tengo que hablar con cuidado porque como se me ancea algo hola, ¿y eso? qué verde está hola, qué chulo, ¿no? hola, qué guapo vamos a ver si hay aquí vamos a subir aquí vamos a descansar vamos a ver si hay algo ahí interesante qué guapo en serio los biomas de este mapa son increíbles no puedo vamos creo que los desmodos pueden entrar a las feo creo que los desmodos no pueden entrar a las feo no pueden entrar a las feo vamos a ver qué quebró aquí no, mira la luz es que no veía nada no veía nada qué bichos no veía nada no veía nada no, vamos mira, ya vienen todos ya vienen todos es una cueva de wevens no, no, no mierda, mierda, mierda estoy muertísimo es más rápido que yo no, 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 no guau, guau estoy muerto chicos, estoy muertísimo solo me queda intentar matarlos vale vale uf uf en serio tío me tengo que encontrar con wevens de reyo aquí me cago en su día oh joder joder tío en serio aquí vienen más aquí vienen más vámonos vámonos uf dios en serio tío en serio uf baja baja vale, vale ¿vosotros creéis que si los consigamos matar tengo el lanzarpones o sea el lanzar redes puedo atraparlos yo creo se ponen muy esto no funciona no funciona no funciona no funciona dios, 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 dios lo que me ha batido muere 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 what? estaba apoyado en él vamos a descansar aquí un poco joder no me lo envenenes joder que pesados vamos a colgar cólgate aquí arriba podremos robar algún huevo chicos a ver que se cure vamos a dejar que se cure nos vamos a por un huevo nos la jugamos a por un huevo ¿qué somos alguien? ¿qué somos, eh? somos leones somos hombres hay que jugársela es hora de jugársela no, no, no ¿qué he hecho? ¿qué he hecho? ¿qué he hecho? mierda, mierda, mierda mierda, mierda el escorpión corre, corre, corre recarga qué cagada le doy a la vez sin querer muere, tí maldito me quiere morir venga, tío en serio justo ese tenía que ser doscientos y pico oh, no, no, no estoy muertísimo estoy muertísimo estoy muertísimo chicos estoy muertísimo estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy muerto no vale, chicos hemos encontrado la entrada a la cueva aquí, a la derecha y vamos a sacar al Rex y espero no volver a morirme vale, ahí está pegando está pegando está pegando dale, dale ahí, dale ahí, dale ahí mátalo mátalo vamos hemos conseguido no conseguido azufre vale 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 vale, chicos lo tenemos vale y nos la jugamos a por un huevo yo creo que por un huevo sí que podemos conseguir queda un dragón nada más si no me equivoco yo creo que podemos matarlo ahí no, no párate bien párate bien tenemos el huevo vámonos vale, conseguí un huevo no sé qué nivel es me da igual que viene el dragón que viene que viene que viene que nos sigue que nos sigue chicos, nos sigue chicos, nos sigue chicos, nos sigue lo hacemos lo hacemos el lío de Montepío lío de Montepío mira, hacemos así hacemos así damos la vuelta ¿qué pasa? ¿qué pasa? no te lo esperabas ¿eh? no te lo esperabas ¿eh, Rata? no te lo esperabas ¿eh? no te lo esperabas no te lo esperabas Vamos Nivel 72 Ya que estamos conseguimos alguno más, ¿no? Ya que estamos Vamos a llevar a nuestros tres huevitos Vale, pues al final, mira, ha servido El venir hasta aquí ¡Qué susto! ¡Me cago en ti! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, tonto! Vale, este es a nivel 30, a nivel bajo Ah, tenemos que salir Salimos por aquí, ¿no? Ah, que no se puede salir por ahí Joder, pensé que se podía Nos ha costado, hemos muerto Pero bueno, hemos vuelto Hemos muerto y hemos vuelto, es lo importante Y hemos conseguido Hemos conseguido Buenas recompensas O sea, yo creo que al final la muerte ha merecido la pena Porque en sí no hemos perdido nada Vale, vamos a ver Uy, esto no quería tirar Vamos a poner, a ver Si se incuba No sea frío Me falta más calor Más aire No es frío, ¿no? Yo creo que es por lo de que Es de noche Vamos a esperar a que se haga de día Lo que tenemos ya va No, no me muevo Tengo que tirar cositas Esto fuera Y esto fuera Yo creo que con esto ya Nos podemos mover más o menos Hasta llegar ahí a la cermesa Vamos Corre Lo conseguiremos Vale, hemos llegado Después de tres años Hemos llegado Y ponemos el huevo Demasiado frío Lo ponemos aquí encima del aire Tengo que encender esas antorchas aún ¿En serio? Oh, Dios Demasiado frío Ah, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Vale, nos caberá el otro Creo que no cabe Ahí está nuestro bebé Ahí está nuestro bebé Sí, han nacido ya Han nacido ya No jodas que están bajo tierra No jodas A ver Vamos a ver Vamos a ver Si nos siguen Salir Salir No, no No quiero quitar el cimiento Ah, bueno Puedo quitar este He quitado que no era Vale Vamos chicos Salir Vamos Vení para acá Vamos Vamos Niños Niños No quieren moverse Son los maleducados Vamos Uno Y el otro A eso ya los doy Chicos Nuestros bebés Mirad Vale Tenemos una hembra Y un macho Vamos Tenemos hembra y macho Mirad que bonitos Nuestros primeros Webes de rayo Vamos Tengo carne aquí Vamos chicos Mirad Y pues nada chicos Después de eso Fui a la cueva De los Desmodus Y conseguí tamear Una hembra y un macho A bastante nivel Pero no fue nada interesante Así que por eso lo corto Y ya pasamos A la despedida Y nada chicos Aquí con nuestro bebé Desmodus Nos despedimos Ha sido un gran día La verdad Hemos conseguido huevos De weaver Aunque hemos muerto Un par de veces No pasa nada Hemos conseguido huevos De weaver Hemos conseguido mejores Desmodus Y aparte ¿Qué más hemos conseguido? Bueno hemos conseguido nada más Pero bueno Hemos conseguido eso Que la verdad Que viene bastante bien Sobre todo los weaver De relámpago Porque me van a venir bien Para moverme mucho más rápido Y tener más daño Y pues nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado No olvidéis darle a la campanita Suscribiros Y darle a like al vídeo En el próximo episodio Si o si vamos a ir a por Rexes Que nos hacen falta Para ir a por Baila Que va a ser el primer boss Que nos inventaremos Y en el siguiente episodio no Pero al siguiente Vamos a ir a por ella Así que Hasta pronto Gracias